Aguanta, aguanta, escúchame Piero, ahora que se anda diciendo de que hay un nuevo galán por ahí, todo, mira, esta va para ti y para el ser tú me vas a ver Cuéntale, 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 cuéntale Te voy a explicar por qué me alejé Te voy a explicar por qué me alejé Pero cuéntale, cuéntale bien Chicago ¿Por qué te alejaste? Ya me han dicho por ahí que me estabas engañando Es que yo estaba lejos de mi casa, tú me ibas vacilando Pero mira que imaginas, anda a verlo a tu marido Con floritas abarridas Y le dices la escurita Ay, qué le voy a hacer A este hombre que se creó un galán del mundo Ahí te gusta esta canción Si estaba tu vecina con mi hermana con mi amiga Un domita con la... Corta, corta, corta Ya, eso, ya, Angie, tranquila, eso es verdad Pero escúchame, que no va a responder J No, es que en verdad ahora, ahora me queda claro De que todo, todo fue... ¿Qué, Chicago? ¿Qué fue? ¿Qué locura fue enamorarme de ti? ¡Eh, eh, eh! ¡Perfecto! Así es, sí, claro ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, J No tiene un pelo de tonto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Ya, ya, 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 ya! Ligrita, es tu momento, por favor No me vuelve a enamorar, dice ¿Qué? ¿Oy, sabes qué? ¡Lárgate! No, ahora sí le pasó al otro lado, ya horrible De mi amor, te estoy votando como un perro Fuera, fuera, fuera Lárgate la letra Pide tu vida a tu manera No, no le digas perro Corta, corta, ¿está bien? ¡Ah, ay, 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 ay! Está bien que se parezca a Goofy Pero no le digas perro Está bien Ya Si tú quieres que me vaya, quizás porque no tengo tanto dinero Porque, escúchame, Ishikawa ¿Qué? ¡Lista! ¡Interesada! Lo tuyo es rumba ¡Dinero y fama! Si no es con brisa Verde o dorada ¿Ah? Entonces dudas Enamorarte de un buen hombre ¿Por qué? A ver, Jotita ¿Materialista? Me quedó clarísimo Que te quede bien claro esto, ¿ya? ¡Materialista! Escucha bien, escucha bien Aunque vengas de rodillas Y me implores ¡Y me pides! ¡A rodillas! Aunque vengas y me llores ¡Me lloras! Jota Que te observa y te perdone Aunque a mí me causes pena ¡Pobrecito! He mirado tus cadenas Y le digo esta ranchera Por ser el último adiós Jota, jota Jota Ser el último adiós de verdad Aunque vengas a implorarme ¡Ay, perdón, perdón! Perdón, perdón Escúchame, aguanta, aguanta tu coche Aguanta, aguanta, aguanta Uy, le ha dolido a Jota eso Le ha dolido Eso me dolió Pero ¿sabes qué? Quiero que te quede bien claro ¿Qué? Ishikawa Te perdiste ¡Ay, perdón, perdón, perdón! ¡Aquí a esa Jota, caro! Que se encuentre en estos tiempos En peligro de extinción ¡Castiga, castiga! Vamos, Jota Pero con su propia voz Te perdiste ¡Te perdiste! ¡Lo perdiste! ¿Ahí te has perdido? ¡Lo perdiste! ¿Lo perdiste? Te voy a argumentar algo Materialistando Que tienes mala suerte Vas contándole a la gente La razón de tu fracaso Pero la gente Que es tan cruel y despiadada Que no le importa nada Te ríe de tu malestar ¡Hola, hola! Y si algún día te acuerdas de mí Habitualmente Recuerda que yo Te quise tanto Te hemos pasado Te fuiste de mí En cuarentena Sabiendo que te amaba Y me pagaste mal Sabiendo que te amaba Y me pagaste mal ¡Te perdiste!